Música Vamos a mostrar en este video el complejo turístico El Refugio. Las amplias instalaciones sirven de museo de maquinarias y herramientas pertenecientes a la estancia del señor Silvano Ballet y donde se realizaba como tarea fundamental la actividad de trapiche para demoler las piedras y sacar oro. Proveniente de la mina La Carolina. Música 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 Las maquinarias y tractores diseminados en todo el terreno del camping datan de los orígenes de la empresa y fueron utilizadas las distintas labores realizadas en la misma. Música 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 Usted pasó por la Carolina, ¿no es cierto? Bueno, ahí se extraía cuarzo de la que se buscaba la veta, la veta era cuarzo. Se buscaba la veta, se traían los carros para acá, ahí en la esquina, y ahí estaba el molino del trapiche. Creo que hacía el molino, trituraba ese cuarzo y sacaba el concentrado de oro. La veta estaba en la veta del cuarzo. Ahí estaba. Este era un carro minero. Acá tenemos los barajos, los pesados, ¿entendió? Ah, eso se pesaba todo el material. Sí, pensaba el concentrado. Porque también se extraía Wolfram. Wolfram era un fundente para hacer los aceros para la Segunda Guerra Mundial. En realidad lo que más exportaba era los aditivos. Para la fundición. Wow. Bueno, acá tenemos un poco de como comienzo. Acá tenemos piedras, minerales. Acá tenemos, estas son las piedras que yo les decía, de cuarzo. Adentro de estos cuarzos vienen concentrados los de oro. Ahí tenemos turmalina, tenemos mica, que están en la zona. Mica se ve, está por todos lados. Acá tenemos, este es pirita. Este es el oro de los tontos. ¿Por qué? Porque mucha gente creía encontrar esto, se fracciona. Cuando uno está, tiene una densidad bastante alta, que es parecido al oro. Entonces uno cuando lo ve, piensa que está sacando oro y está sacando pirita. No, es un problema. Abajo tenemos un hueso de dinosaurio. Tenemos una cabeza de puma, un quirquincho, un jabalí. Todos los bichos. Estos son todos los bichos bichos de la zona. De la zona. Después pasamos por acá. Este es el francés fundador, Silvano Valé, del año 1800, que viene a incorporar la tecnología. Y cuando viene a incorporar la tecnología, trae sus elementos personales, como por ejemplo un fusil, el Facó. Este es lo más... Ese una vez es un regalo. Este es una de Bayonetta Mauser. Esta es la de... Yo soy gendarme. Sí. La escuela de gendarmería desfila con esta Bayonetta. Desfila con la Mauser. Y con el Mauser. 1909. 1909. Lo habría armado y desarmado. Sí. Yo quiero comprarme un Mauser. Acá tenemos lo que más importante es. Acá trae el enciclólogo. En Francia, que dice cómo extraer los minerales. En Francia hay unos ríos muy parecidos a estos. Que son serpentientes. Acá tenemos una colección. ¿Está? ¿Está? Mirá. También en la zona era importante lo que era VAP. Buenos Aires al Pacífico. Acá tenemos algunos telégrafos. Buenísimo. Sal. Las primeras chapas patentes. Ajá. Ponen el nombre. Y la llave. Un escudito. Y después por acá tenemos lo que se refiere a la fila de la minería. Ajá. Esto ya pertenece más a lo que estaba en la Carolina. Las balanzas con las que se empezaba el concentrado. Los equipos. Estos equipos eran importantes para la zona. Cuando empieza la revolución minera en la zona, también estaba la revolución en La Paz, Bolivia, que tenía muchos yacimientos de gas. Cuando empezaban a traer para el oro, explotaban las minas. Por eso se incorporan estas lampras, que son escoceses, y son inífugas. Como se incorporó. Claro. Tecnología de seguridad también en esa época, porque podría llegar a pasar lo mismo que en La Paz. Están las primeras acciones de oro, 1906. Estas son las acciones de oro en Antigracia. Cuando se hacían las expediciones de Francia a la Argentina, se traían absolutamente todo. Estos son los picos que traían. Y es la misma fundición que le hacía a Napoleón. Los cañones y hacían herramientas de trabajo también. Como era todo de la mano, iba lo que eran las cruzadas, que lo llamamos. Era parte de todo lo mismo. Como repetimos, lo que se traían a los grandes ángeles de gran fundentes, Napoleón y toda Europa. Cuando termina la gran iglesia, es la primera. Con las maquinarias que vemos en esta parte de las instalaciones, se realizan trabajos en piedra volcánica, para elaborar barras de piedra pome, que luego serán comercializadas. Con estas instalaciones que se ha introducido en esta parte de la fila,Salines y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos chicos, Santiago y Julia, se encuentran realizando un viaje en bicicleta desde la provincia de Buenos Aires hasta Colombia. Lamentablemente no los lleva solamente la aventura, sino que también, tristemente, están buscando nuevos destinos o mejores destinos. Con ellos compartimos muy lindos momentos, tanto en la estadía acá en el camping como en el viaje que realizamos juntos hasta las cuevas de Intiguasi, con algunas anécdotas muy interesantes. Los apreciamos mucho, los queremos y les deseamos el mejor de las suertes en el lugar de su recorrido en el que están actuando. Gracias. 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 Gracias.